Oh, el menor menor No, Johnny, Johnny, conozco mis enemigos Solo sé que la tienen conmigo Y paran sus latidos Bonnie, monica, pues si no me entiendes Oh, el menor menor No, Johnny, Johnny, conozco mis enemigos Solo sé que la tienen conmigo Y paran sus latidos Bonnie, monica, pues si no me entiendes efectivo Oh, el menor menor No, Johnny, Johnny, conozco mis enemigos Solo sé que la tienen conmigo Y paran sus latidos Bonnie, monica, pues si no me entiendes Oh, el menor menor No, Johnny, Johnny, conozco mis enemigos Solo sé que la tienen conmigo Y paran sus latidos Bonnie, monica, pues si no me entiendes efectivo